El norte de China está separado de Rusia por el río Heilongjiang, al que los rusos llaman el río Amur. Ahora sobre este río se está construyendo un nuevo puente de 2,2 kilómetros, cuya construcción se espera que esté finalizada antes de que acabe el año. Zhou Jianqiao en chino significa el que construye puentes. Su padre le ayudó a construir el primer puente chino sobre el río Jiangzhe en los años 50, así que el nombre describe con bastante precisión lo que el señor Zhou ha venido realizando en los últimos 30 años, aunque este último proyecto en la frontera con Rusia ha sido todo un reto para él. Antes de construir este puente nunca había trabajado en un proyecto en el noreste. Los inviernos aquí son muy duros para personas como yo procedentes de partes más cálidas del país. Este trabajador chino considera que para llevar a cabo proyectos a 30 o 40 grados bajo cero hace falta algo más que coraje. Las cosas se complican cuando se trabaja en zonas con hielo flotando. La construcción del puente comenzó en 2014 pero se vio interrumpida debido a algunos problemas con la parte rusa. China concluyó su parte en 2016 y ahora Rusia ha comenzado a recuperar parte del tiempo perdido. Hace mucho tiempo que Rusia no participa en este tipo de proyectos, así que los ingenieros de ambas partes tienen que reunirse con frecuencia para solventar las dificultades técnicas. Hemos esperado pacientemente para que nuestros socios rusos finalicen su trabajo, lo que a veces se ha traducido en algunos sacrificios económicos por nuestra parte. El coste total del puente asciende a 2.600 millones de yuanes, aproximadamente el precio de 5 aviones Boeing 737. El proyecto servirá para unir la red ferroviaria del noreste de China con la de la parte siberiana de Rusia y será una nueva vía de conexión a los mercados europeos, acortando la distancia entre usuarios en aproximadamente 700 kilómetros. Un experto en la materia dice que el largo y difícil proceso muestra que puede haber dificultades para su futura asociación para el desarrollo en la región de Asia Oriental. El puente proporcionará un servicio que la provincia de Heilongjiang y la región de Asia Oriental necesitan, porque cuantas más infraestructuras fronterizas haya, mayores oportunidades para el flujo de bienes y servicios. El comercio de Heilongjiang con Rusia alcanzó los 11.000 millones de dólares en 2017, lo que supone un 20% más con respecto al año anterior. Cuando el entonces viceprimer ministro Wangjiang se reunió con el vicepremier ruso Yuri Truchnev en Harbin a principios de este año, ambas partes acordaron que la frontera compartida puede potenciar una cooperación más estrecha en ambos sectores. El segundo oleoducto China-Rusia comenzó a funcionar en enero y el gaseoducto transfronterizo está funcionando a pleno rendimiento. Junto con otros programas de infraestructuras transfronterizos orientados a impulsar la conectividad entre China, Rusia, Europa Central y Asia Central, el puente ferroviario China-Rusia es solo una más de las muchas rutas compartidas desarrolladas para satisfacer las demandas de los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. CGTN en español.